A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Gloria a Dios, ahora si ya estamos preparados Y vamos rápidamente a adentrarnos en el mensaje de la Palabra del Señor Les voy a invitar que si les es posible Abran su Biblia juntamente conmigo En la carta del apóstol Pablo a los romanos En el capítulo 8, versículos 29 y 30 Vamos a ver que dice la Palabra del Señor Recuerde, Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30 Dice así la Palabra del Señor Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30 Porque a los que antes conoció También los predestinó para que fueran hechos Conforme a la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos Y a los que predestinó A estos también llamó Y a los que llamó A estos también justificó Y a los que justificó A estos también glorificó Hermanos, hermanas Tenemos un mensaje muy especial En este día Y muy especialmente dirigido A todos aquellos que ya nos consideramos Cristianos Hijos de Dios Rebaño de Cristo Este mensaje Es muy especialmente Dirigido A la Iglesia Acabamos De leer un versículo O dos versículos de la Palabra de Dios En donde constantemente Nos gozamos Nos regocijamos Y de cierta manera Lo hacemos Como Con un cierto Sentido De privilegiados Y en parte Es verdad Luego le digo ¿Por qué? En parte Pero Cada vez que los cristianos Nos leemos Esta porción De la Escritura Nos expresamos Con una especie De egoísmo Con una especie De vanagloria Con una especie De privilegio especial Que se nos ha dado Y alguien podría decir Hermano Rodríguez Entonces No es así No debemos Regocijarnos No debemos Sentirnos Privilegiados No debemos Sentirnos Orgullosos De Tener esta bendición Y ya le voy a decir ¿Por qué razón Uso estas frases Que a veces Parece que Estoy poniendo En ridículo Al pueblo Del Señor Al cual Yo mismo Pertenezco Pero Le quisiera leer En la Biblia Nueva traducción Viviente Y Le voy a leer En la Biblia Nueva traducción Viviente Otra Escritura Y esta Escritura Hermanos Va a ser de Grande bendición Pero le Completaré La primera Porque muchas veces Por esa razón Es que me gusta Leer Otras Biblias Más Quiero Aclararle Esto Muchas veces Usted me escucha Leer Otras versiones De la Biblia U otras Biblias Más Aparte De la Biblia Reina Valera Que por lo regular Todos leemos Y Lo hago Para que podamos Entender Mejor Lo que estamos Leyendo Porque a veces Una sola Biblia No pueda Describirnos Lo que realmente Dios nos quiere decir Y más que todo Sería por la traducción Lo que Traducen De los escritos Originales Hasta nuestra lengua Una vez más Veamos Lo que dice aquí La palabra del Señor Le voy a leer Ahora En dos versiones En la versión Reina Valera Y en la versión Nueva traducción Viviente Fíjese bien Porque a los que antes Conoció También los Predestinó Para que fuesen Hechos Conforme a la imagen De su hijo Para que él sea El primogénito Entre los muchos Hermanos Y a los que Predestinó A estos También Llamó Y a los que Llamó A estos También Justificó Y a los que Justificó A estos También Glorificó Ahora voy a Leerle En la Biblia Nueva traducción Viviente Porque luego Hay palabras Que a poco Le resultan Un poco Difíciles De entender Como por ejemplo La última palabra Que está En la escritura Que acabamos De leer Glorificó Bueno Vayamos ahora A la Biblia Nueva traducción Viviente La misma Escritura Que acabo De leerles Romanos Capítulo 8 Versículos 29 y 30 Pues Dios Conoció A los suyos De antemano Y los eligió Para que llegaran A ser Como su hijo A fin de que Su hijo Fuera El hijo Mayor De muchos Hermanos Verso 30 Después de haberlos Elegido Dios los llamó Para que se acercaran A él Y una vez Que los llamó Los puso En la relación Correcta Con él Y luego De ponerlos En la relación Correcta Con él Oiga lo que dice Les dio Su gloria Bueno Aquí quiero Detenerme Un poquito Recuerde Que siempre Me gusta Compartir Con usted La enseñanza De la palabra De Dios De una manera Similar A como Dios Me revela Su palabra En las madrugadas Esto que usted Está escuchando Es algo Que Dios Me ha estado Revelando Durante las noches A través De muchos años Casi 40 años Andamos Por ahí O yo creo Que ya son Los 40 años El asunto Es este Que cuando Un cristiano Lee esta porción De la escritura Por lo regular El predicador Y se lo hace Saber al pueblo Tanto el predicador Como el pueblo Saltamos De alegría Nos gozamos Nos regocijamos ¿Por qué razón? Porque nos sentimos Privilegiados Porque nos damos Cuenta Que Dios Nos tenía En su corazón Fíjese bien Dios Nos tenía En sus planes Y que aún Desde que Estábamos En el vientre De nuestra madre Ya Dios Tenía un propósito Para nosotros De manera Que La gran mayoría Del cristianismo Cuando lee Estas escrituras Comenzando Por el líder Cristiano Y terminando Por toda la congregación Como le digo Nos regocijamos Nos sentimos Privilegiados Ahí es donde Aparece El egoísmo Porque de pronto Nosotros Nos regocijamos Y como que Tenemos un sentimiento Que Solamente Nosotros Hemos sido Privilegiados Con esta bendición Y que Los demás No lo son Inclusive Hay muchos Hermanos Cristianos Comenzando Por los Predicadores Que han Interpretado Que Dios Solamente Nos ha Bendecido A nosotros Y que Ya nos Tenía En su mente En sus propósitos En sus planes Eternos Y que Al resto De la humanidad No lo tenían Sus propósitos Ese es otro Tema Pero yo quisiera Que pusiera Atención A lo que Vamos a estar Descubriendo En este día Me llama La atención En el Versículo 30 De Romanos Capítulo 8 Donde dice Comenzando En la Biblia Reina Valera A los que Predestinó A estos También Llamó Y a los Que llamó A estos También Justificó Y a los Que Justificó A estos También Glorificó Note ahí Dice Había ya Algunos Predestinados Que ya El Señor Planeó Su destino Desde antes Y dice Y a los Que Predestinó A estos También Llamó Esos Que ya Estaban Predestinados También Dios Los hizo Acercarse A él Y los Justificó Los Declaró Sin Pecado Por Medio De la Fe En Cristo Quitó Sus Pecados Y los Acercó A él Y dice A estos También Glorificó En la Biblia Nueva Traducción Viviente Que ya Leí También Dice Así En el Verso 30 Después De haberlos Elegido Con Anticipación Dios Los Llamó Para Que Se Acercaran A él Primero Nos Elige Primero Nos Predestina Luego Nos Llama Y una Vez Que Los Llamó Los Puso En la Relación Correcta Correcta Con Él O sea Que ya No había Pecado De por Medio Porque Por la Fe En Cristo Somos Justificados Delante De Dios Pero Me Llama La Atención La Última Frase Y Nos Hizo Sentar Con Él En El Cielo En Otras Palabras La Biblia Enseña Que Los Que Hemos Creído En Cristo Jesús A Los Ojos De Dios O Como Dios Nos Ve Ya Dios Nos Ve Sentados En Lugares De Honor En La Misma Gloria Con Cristo Jesús Le Quiero Leer Lo Que Dice En La Carta A Los Efesios En El Capítulo Dos Del Versículo Cuatro Al Versículo Seis Le Voy a Leer Solamente Algo Que Tiene Que Ver Con Esto Que Acabamos De Leer Y De Entender En Romanos Capítulo Ocho Versículos Veintinueve Y Treinta Allá En Efesios Capítulo Dos Versículos Cuatro Al Seis Se Encuentra Esta Porción De La Escritura Ya Poniéndolo Y Poniéndola Yo En Un Orden Es decir Extrayendo Solamente Lo Que Nosotros Necesitamos Y Dice Así Pero Dios Es Tan Misericordioso Y Nos Amó Con Un Amor Tan Grande Verso Cinco Que Nos Dio Vida Juntamente Con Cristo Y El Verso Seis Dice Y En Unión Con Cristo Jesús Nos Resucitó Y Nos Hizo Sentar Con Él En El Cielo En Otras Palabras Está Claro Bíblicamente Hablando Que Todo Aquel Hombre O Mujer Que Ha Creído En Cristo Jesús Ha Venido De Parte De Dios Ha Sido Llamado De Parte De Dios Por El Evangelio Ha Escuchado El Evangelio Dios Le Ha Dado El Privilegio De Escuchar El Evangelio Y Hablar De Escuchar El Evangelio Es Hablar De Escuchar Que Cristo Murió Y Resucitó Cuando Nosotros Oímos Que Cristo Murió Y Resucitó Y Creemos Fíjese Bien Que Cristo Murió Y Resucitó Nos Identificamos Con Él Nos Hacemos Uno Con Él Y Se Hace Una Realidad Lo Que Sucedió En Cristo Hace Alrededor De Dos Mil Años ¿Por Que? Porque Hace Alrededor De Dos Mil Años Cristo Jesús Murió Por Nuestros Pecados Es decir Llevó El Castigo Que Merecía Nuestras Culpas De Manera Que Al Paso Del Tiempo Cuando A Nosotros Nos Hablan De Cristo Murió En La Cruz Por Nuestros Pecados Y Nosotros Lo Creemos Ahí Somos Unidos Con Cristo Y Luego Nos Damos Cuenta Que Cristo Fue Sepultado O Sea El Cuerpo De Cristo Fue A La Sepultura Pero Que También Resucitó De Entre Los Muertos Creemos Que Cristo Murió Y Creemos Que Resucitó Entonces En Ese Instante Nosotros Recibimos La Nueva Vida Espiritual Y Como Cristo Después Que Murió Y Resucitó También Ascendió A su Gloria Se Fue A su Gloria Y Está En su Gloria Entonces Como Él Murió Por Nos Incluyó En su Muerte Como Fue La Sepultura Nos Iba Incluyendo A Nos Otros Ahí Como Resucitó De Entre Los Muertos Después De Haber Muerto Por Nos Nos Entonces Vamos Unidos Con Él En su Resurrección Cuando Nos Hablan De Aquello Nos Creemos Y Recibimos La Nueva Vida Y Como Cristo Se Fue A su Gloria Y Murió Y Resucitó Por Nosotros Todos Aquellos Que Creemos En Cristo Y Creemos Que Resucitó De Entre Los Muertos Recibimos En Nosotros La Realidad Es decir Experimentamos La Resurrección A Una Nueva Vida Porque Nos Declaramos Muertos Juntamente Con Él Y Por Lo Tanto Ya Dios De Parte De Dios Nos Mira Sentados Con Él En Gloria Hasta Ahí Creo Que Lo Hemos Entendido Todo Ahora Este Es El Asunto Que La Gran Mayoría De Cristianos Estamos Hinchados De Vanidad Totalmente Abandonados En La Pereza Ay Hermano Rodríguez Ya Ya Empezar A Hablar De Los Cristianos Bueno Usted Me Va A Decir Si Tengo Razón O No Pero Le Digo Nos Pasamos La Vida Los Predicadores Hablando De Todas Estas Bendiciones De Parte De Dios Y Nos Otros Como Le Digo Nos Hinchamos De Vanidad Hablando En La Iglesia Y Fuera De La Iglesia Que Somos Un Pueblo Muy Especial Un Pueblo Escogido Por Dios Un Pueblo Que Ya Está Sentado En Lugares Celestiales Y Que Solamente Estamos Esperando A Cristo Que Venga Por Nos Para Terminar En Ese Lugar Donde Dios Nos Está Mirando En Estos Momentos Y Alguien Pueda Decir Hermano Rodríguez Entonces Donde Está El Mal Donde Está El Problema El Problema Está Mis Hermanos Y Hermanas Que Nosotros No Hemos Entendido La Palabra De Dios Porque Solamente Cuando Nosotros Nos Metemos Realmente En La Presencia De Dios Podemos Tener La Revelación De La Palabra Toda Esa Gente Que Se Mantiene Hinchada De Vanidad Y Gritando Que Son Salvos Que Son Predestinados Y Que Están Sentados En Gloria Y Que Cristo Viene Por Ellos La Gran Mayor No Tienen La Revelación De La Palabra De Dios Ay Hermanos Rodríguez Hoy Si Se Metió En Un Gran Problema Déjeme Decirle Hay Una Cosa Que La Gran Mayor No Ha Entendido De La Palabra De Dios Porque Como Le Digo Basado En Que La Gran Mayor Están Como Si Dios Los Hubiera Escogido Por Buenas Personas Por Hermosos Por Sabios En Otras Palabras Están Como Si Dios Los Hubiera Buscado Porque Los Necesitaba Y Que Se Vinieron A Unirse Con Dios Porque Pobrecito Dios Se Sentía Solo No Tenía Fuerzas Venían A Hacerlo Fuerte Y Por Eso Están Ahí No Hermanos Estamos Muy Equivocados Y Una Vez Más Le Digo Una Gran Mayoría Del Cristianismo Están Como Decimos Allá En Mi Pueblo Cuando Alguien Está Muy Relajado Están Echados Ahí Tirados Descansando Gozando De Las Bendiciones De Dios Y Esperando El Momento Que Cristo Venga Para Ya Pasar A La Gloria De Dios Y Estar Ahí Por Toda La Eternidad Venga Conmigo Y Vamos A ver Que nos Dice La Palabra De Dios En Génesis Capítulo 12 Versículos 1 y 2 Y Le Voy A Hablar Podría Decirle De Quien Merece Realmente Este Lugar De Cabeza Del Cristianismo Por Que Razón Porque El Patriarca Abraham Es Conocido Como El Padre De La Fe El Principio De Nuestra Fe La Cabeza De Nuestra Fe Por Supuesto Si usted Me Habla De Cristo Es Otra Cosa Pero Allá Comenzó La Promesa De Dios En Abraham Y Mire Lo Que Le Dijo Dios Al Que Es Cabeza De La Fe Al Padre De La Fe Dice Aquí En Génesis Capítulo 12 Versículos 1 y 2 Pero Jehová Había Dicho A Abraham Vete De Tu Tierra Y De Tu Parentela Y De La Casa De Tu Padre A La Tierra Que Te Mostraré Y Haré De Ti Una Nación Grande Y Te Bendeciré Y Engrandeceré Tu Nombre Y Serás Bendición Cuando Usted Comienza A Leer El Capítulo 12 Versículo 1 Va Anotar Una Inscripción En letra Negra Ahí Arriba En Mi Biblia Dice Dios Llama A Abraham Aquí Tenemos Nosotros Algo Similar A Lo Que Leímos Allá En Romanos 8 Que A Los Que Dios Eligió De Antemano A Los Que Dios Predestinó Luego Los Llamó Y Aquí Tenemos Abraham Ni Cuenta Se Daba Que Estaba En Los Planes De Dios Y Que Dios Se Le Manifestó Porque Desde Antes Ya Lo Había Elegido Ya Lo Había Predestinado Y Hay Un Momento Que Dios Lo Llama Que Dios Se Comunica Con Él Que Dios Trata Con Abraham Y Dice Así Pero Jehová Había Dicho Abraham Vete De Tu Tierra Y De Tu Parentela Y De La Casa De Tu Padre A La Tierra Que Te Mostraré Note Esto Haré De Una Nación Grande Te Haré Famoso Te Haré Poderoso Eso Es Lo Que Vemos Los Cristianos Sin Visión En Estos Días Que Nos Vemos Bendecidos Que Nos Vemos Poderosos En Dios Que Ya Nos Vemos En Gloria Y Que Nos Pasamos La Vida Haciendo Fiesta Por eso Errados Totalmente Mire Dice Dice Haré De Una Nación Grande Y Te Bendeciré Y Engrandeceré Tu Nombre Te Haré Famoso Y Termina Diciendo Y Serás Bendición Ahí Está El Secreto Dios Predestinó Abraham Dios Lo Eligió Desde Mucho Antes Que Hablara Con Él Luego Lo Llamó Y Luego Le Dijo Te Llamo Para Algo Para Un Propósito Específico Te Voy A Ser Muy Famoso Te Voy A Dar Mucha Bendición Pero No Para Que Te Eches Ahí A Descansar Te Voy A Dar Una Gran Bendición Eres Un Instrumento Especial Te He Conocido Desde Antes Te Predestinado Te Elegido Ahora Me Doy a Conocer A Ti Pero Es Con Un Propósito Para Que Seas De Bendición A Otros Se Da Cuenta Hermano Hermana Se Da Cuenta Donde Está El Asunto Y Una vez Más Le Digo Tengo La Plena Seguridad Que Una Gran Mayor Del Cristianismo Como Le Digo No Sé Por Se Me Ha Pegado Esa Palabra Es Que Allá En Mi Casa Allá En Mi Pueblo Mi Madre Cuando Por Ahí Nos Tirábamos A Descansar Como Que No Pasaba Nada Había 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 Tanto Que Hacer En La Casa Allá En Los Pueblos Hace 65 Años Había Muchas Cosas Que Hacer Había Que Batallar Todo El Santo Día Desde Que Amanecía Hasta Que Anochecía Para Poder Conseguir Que Comer No Había Tiempo Para Descansar Y Cuando Nosotros A Eso De Las Diez Once De La Mañana Dos Tres De La Tarde Nos Tirábamos Por Ahí Un Rato Entraba Mi Madre Y Nos Veía Y Decía Levántense Perezosos Ahí Están Echados Como Si No Hubiera Nada Que Hacer Así Estamos Los Cristianos En Estos Días Los Cristianos Que No Tenemos La Revelación De La Palabra De Dios Si Alguien Pudiera Merecer Un Lugar Especial Y Jactarse De Lo Que Dios Le Había Dado Y Menospreciar A Los Demás Sería Abraham Y No Tu Hermano Sería Abraham Y No Tu Hermana Sería Abraham Y No Yo Porque Él Es El Padre De La Fe Es La Cabeza El Es El Papá De Todos Nosotros Hablando En Cuanto A La Fe Él Tendría Ese Derecho De Jactarse Pero Dios Le Dijo Te He Llamado Con Un Propósito Te He 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 Dado Todos Estos Privilegios Con La Condición De Que Me Seas Bendición Y ¿Cómo Iba A Ser Bendición De Que Él Siguiera La Dirección De Dios Y Que Al Paso Del Tiempo Alguien De Su Descendencia En Cuanto A La Carne Vendría A Ser El Heredero Espiritual A Las Naciones En Otras Palabras Todos Aquellos Que Dios Ha Escogido Y Les Ha Dado El Privilegio Especial De Tratar Con Ellos Y Les Ha Dado Una Bendición Especial Ha Sido Con El Propósito De Bendecir A Otros Y Le Digo De Una Vez No Vaya A Ser Que Se Me Olvide Si Usted Hermano Si Usted Hermana No Se Está Cansando Para Dar A Conocer Que Cristo Murió Y Resucitó Y Si Los Días Que Va La Iglesia Gloria Dios Amén Aleluya Somos Elegidos Ya Estamos Sentados Con Cristo En Gloria Si Se La Paso Así Déjeme Decirle No Ha Tenido La Revelación De La Palabra De Dios Por Que Razón Porque Abraham Dios Le Dijo Te Llamo Me A Me Do A Conocer A Ti Te Voy A Bendecir Te Voy A Ser Famoso Te Voy A Ser Poderoso Pero Tú Me Vas A Tener Que Ser Bendición Al Mundo Todo Lo Que Tengas Que Padecer Abraham En Esta Tierra Ha De Ser Con El Propósito Que Un Día El Mundo Se Ha Reconciliado Conmigo Y Abraham Batalló Hasta El Último Día Alguien Podría Decir Hermano Rodríguez Y Que De Los Grandes Profetas Si Tú Supieras Lo Que Padecieron Los Grandes Profetas Es Más En Este Día Hay Fiebre De Profetas Por Donde Quiera Miras Invitaciones A Una Actividad De La Iglesia Va Estar El Profeta Fulano De Tal Por Donde Quiera Abunda Los Profetas Hay Enfermedad De Profetas Y Apóstoles Déjame Decirte Si Todos Esos Que Se Autonombran O Que Se Llaman A Si Mismos Profetas O Que Se Esponjan Cuando Les Dicen El Profeta Y Lo Mismo El Apóstol Si Todos Ellos Supieran Quien Eran Los Profetas Y Los Apóstoles Así Como Están Ahorita Se Sacudirían El Título Y Se Esconderían De La Gente Porque Hermanos Rodríguez Porque Todos Esos Que Se Cuelgan El Título Van A Mente Yo Te Aseguro Que Llorarían Como Niños Ante Cualquier Tribulación Que Pasaron Los Profetas Y Los Apóstoles Pero ¿Por qué Hay Tanto Profeta Y Tanto Apóstol En El Mundo Supuestamente ¿Sabes Por qué? Porque Hay Ignorancia De Lo Que Es Realmente La Voluntad De Dios Es Más Ven Conmigo Dice Aquí En Isaías Capítulo 49 Versículos 1 al 3 Mira bien Todos Sabemos Que Israel La Nación De Israel Fue Formada Por el Mismo Dios Precisamente La Nación De Israel Salió Nació De Los Lomos Como dice La Biblia Salió De Abraham La Nación De Israel Y Dios Escogió A La Nación De Israel No Escogió A Ninguna Otra Nación Es Más No Era Nación Cuando Dios La Llamó Dios Llamó Abraham Y De Abraham Salió Esa Nación Ahí Tuvo Su Principio Y Mira Lo Que Dice Dios A Través Del Profeta Isaías Acerca De La Nación De Israel Pon Mucha Atención Te Voy A Leer En La Biblia Dios Habla Hoy Isaías 49 Versículos 1 al 3 Descubriendo Por Que Dios Escogió A La Nación De Israel O Por Que Dios Le Dio Forma Le Dio Inicio A La Nación De Israel Dice Así Isaías 49 Versículos 1 Al 3 En la Biblia Dios Habla Hoy Oiganme Países Del Mar Presten Atención Naciones Lejanas Oiga Que Hermoso Habla Hablándole Al Resto De Las Naciones Y Hablando Hermoso De Israel Oiganme Países Del Mar Presten Atención Naciones Lejanas El 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 Me Llamo Ahí Está Hablando Israel El Señor Me Llamo Desde Antes Que Yo Naciera Está Hablando Israel El Espíritu Está Hablando Por Israel Como Si La Nación De Israel Estuviera Hablando Y Dice El Señor Me Llamo Desde Antes Que Yo Naciera Es decir Antes Que La Nación De Israel Existiera Ya Estaba En Dios Y Dice El Señor Me Llamo Desde Antes Que Yo Naciera Antes Que Israel Fuera Formada Ya Estaba En El Corazón De Dios El Señor Me Llamo Desde Antes Que Yo Naciera Desde Antes Que Yo Naciera Pronunció Mi Nombre Cuando Aún Estaba Yo En El Seno De Mi Madre Que Precioso Dice La Nación De Israel Cuando Yo Todavía No Formaba Parte De La Creación Ya Dios Me Miraba Ya Dios Me Amaba Y Dice Antes De Antes Que Me Formara Ya Dios Había Pronunciado Mi Nombre Mire Que Dicha Por eso Los Israelitas Se Creen Tan Especiales Porque Tienen Todas Estas Escrituras Y Saben Como Dios Los Escogió Solamente A Ellos Dice En El Verso Dos Hablando Israel Fíjese Bien Convirtió Mi Lengua En Espada Afilada Me Escondió Bajo El Amparo De Su Mano Me Convirtió En Una Flecha Aguda Y Me Guardó En Su Aljama Israel Se Está Comparando A Una Flecha Que Destruye A Una Flecha Que Da Muerte A Una Flecha Que Tiene Poder Cuando Es Lanzada Por El Guerrero Y Dice Me Escondió Bajo El Amparo De Su Mano Me Convirtió En Una Flecha Aguda Y Me Guardó En Su Aljama Ahí Me Lleva Dios En Esa Parte Donde Se Guardan Las Flechas Verso 3 Me Dijo Dios Israel Tú Eres Mi Siervo En Ti Me Mostraré Glorioso Oiga Israel Yo te he llamado Para que me sirvas Yo te he llamado Para una Misión Especial Dice Acá En la Biblia Traducción En lenguaje Actual En Isaías 49 Versículos 1 al 3 Note Aquí Dios Por su Palabra Está Hablando Acerca De Israel Para Que Bendijo Dios A Israel Y Aquí Como Que La Nación De Israel Es La Que Está Testificando De Su Gran Privilegio Pero También De Su Gran Misión Y Dice Así En la Biblia Traducción En lenguaje Actual Antes De Empezar A Leer Dice Luz A Las Naciones Y Aquí No Está Hablando Directamente De Cristo Sino Está Hablando Directamente Del Pueblo De Israel Y Dice Así Israel Dijo Ustedes Pueblos De Las Costas Más Lejanas Oiganme Y Presten Atención Yo Soy El Fiel Servidor De Dios Él Pronunció Mi Nombre Desde Antes Que Yo Existiera Como Pueblo Está Hablando Israel Y Luego Dice El Verso Dios Dios Hizo Que Mis Palabras Fueran Poderosas Como Flechas Como Espadas Afiladas Y Me Protegió Me Cuidó Verso 3 Y Me Dijo Tú Eres Mi Fiel Servidor Gracias A Ti Daré A Conocer Mi Poder Mire Que Tremendo Dios Escogiendo Al Pueblo De Israel Para Que Fueran Un Siervo Para Que Fueran Los Que Se Prestaran Como Instrumentos Para Que La Luz De Dios Se Diera Conocer A Las Naciones Dios Tenía Un Propósito Al Escoger Al Pueblo De Israel Dios Dice Allá En El Antiguo Testamento Al Principio De La Biblia Que Ellos Vendrían A Ser Un Reino De Sacerdotes Todo El Pueblo De Israel Serían Los Que Estuvieran Mediando Entre El Mundo Y Dios Ellos Fungirían Como Los Que Acercaban A Las Naciones Paganas A Dios En Otras Palabras La Biblia Dice Que El Pueblo De Israel Fue Escogido No 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 Era Un Pueblo Muy Bello Un Pueblo Muy Obediente Dijo Dios No Los Escogía Ustedes Porque Eran Muy Buenos Porque Eran Muy Obedientes Dice Eran Los Más Duros De Cuello Eran Los Más Duros Para Dejarse Dirigir Pero Los Escogió Los Bendijo Les Un Privilegio Especial Porque Quería Que Les Sirvieran Rápidamente Les Voy A Leer Lo Que Dice Aquí La Palabra Del Señor En El Libro Del Profeta Jeremías Vamos A Ir A Los Profetas Primeramente Vimos Abraham De Que Se Podía Jactar Abraham El Mismo Supo Y El Mismo Vivió Una Vida A A D A Dios Porque Sabía Que Dios Lo Colmaría De Bienes Y De Bendiciones Porque Quería Que Él Fuera Bendición A Las Naciones Porque Dios Bendijo Tanto A Israel Porque Dios Quería Que Fueran Los Instrumentos De Luz A Las Naciones Jeremías Capítulo Uno Versículos Cuatro Y Cinco Y Como Le Digo Muchas Veces Nosotros Los Cristianos Leemos De Los Profetas Leemos De Los Hombres Que Dios Usó Grandemente Y Nosotros Nos Gozamos Y Pensamos Que Nada Mal Los Escogió Y Los Usó De Una Manera Especial Por Eso Mis Hermanos Es Que Les Digo Que Andamos Muy Errados Del Camino Pero ¿Por qué Hermano Rodríguez? Porque Hay Montones De Cristianos Que Porque No Les Han Enseñado Correctamente Usted Los Escucha En Las Iglesias A La Hora De La Oración Señor Úsame Señor Señor Dame El Don De La Profecía Señor Dame El Don Del Apostolado Buscando Los Lugares Especiales Lo Mismo Que Los Dos Apóstoles Errados En Su Momento Jacobo Y Juan Que Está Diciendo Hermano Rodríguez Está Llamando Errados A Los Apóstoles Si Porque En Un Momento Dado Los Apóstoles Jacobo Y Juan Le Dijeron Al Señor Señor Queremos Que Cuando Te Sientes En Tu Reino A Mi Me Pongas Por Supuesto El Que Habló A Mi Me Pongas A Tu Lado Derecho Y A Este Lo Pongas A Tu Lado Izquierdo Que Nosotros Los Dos Hermanos Estemos Ocupando Los Lugares Más Especiales Y La Respuesta Del Señor Fue Ustedes No Saben De Que Espíritu Son En Otras Palabras En Este Momento Les Dijo El Señor Ustedes Están Siendo Usados Por El Espíritu De Satanás No Por El De Dios Porque Andan Muy Extraviados De Lo Que Señor En Este Mundo Los Lugares Especiales Están Con Los Grandes Con Los Poderosos Pero En Mi Reino El Que Quiera Ser Grande Sírvale A Los Demás Se Da Cuenta Hermano Se Da Cuenta Hermana Entonces Como Le Digo Nosotros La Mayor De Cristianos Vemos A Los Apóstoles Vemos A Los Profetas Y Solamente Tenemos Algo En Mente Que Bendición Recibieron Fueron Escogidos Por El Señor Y Como Los Usó El Señor Jamás Te Pones A Pensar En Cómo Sufrieron Por Causa Del Señor Vayamos A Jeremías Capítulo 1 Versículos 4 Y 5 Dice Así Es Más Desde El Verso 4 En Adelante Vamos A Leer Hasta El Verso 10 Del Verso 4 Hacia El Verso 10 Jeremías Capítulo 1 Versículos 4 Y 10 Y Esta vez Si Le Voy A Leer En La Biblia Reina Valera Que Dice Vino Pues Palabra De Jehová A Mi Diciendo Oiga Que Hermoso Dice De Jeremías Antes Que Te Formases En El Vientre Te Conocí Que Tremendo Antes Que Te Formaras En El Vientre De Tu Madre Yo Te Vi En Otras Palabras Tu Viniste Al Vientre De Tu Madre Porque Yo Quise Que Vinieras Porque Tenía Un Propósito Especial Hasta Ahí Podemos Decir Ay Que Bendición Entonces Yo También Vine Así Puedes Tomarlo En Cuenta Que Viniste Así Pero Mira Lo Que Sigue Diciendo Y Antes Que Nacieses Te Santifiqué Te Aparté Para Mi Te Aparté Para Mi Servicio Te Aparté Para Que Vivieras Esta Vida Dedicada Y Consagrada A Dios Y Luego Dice Y Te Di Por Profeta A Las Naciones Que Tremendo No Antes Que Te Formases Yo Te Conocí Luego Antes Que Nacieras Te Aparté Para Mi Y Luego Yo Te Di Por Profeta A Las Naciones Te Das Cuenta Solamente En Ese Versículo Solamente En Esos Versículos Cuatro Y Cinco Encontramos Lo Glorioso Del Llamamiento Antes Que Te Formases Te Conocí Antes Que Nacieras Te Santifiqué Para Darte Por Profeta A Las Naciones Ahí Está El Asunto Te Conocí Desde Antes Que Nacieras Me Manifesté A Ti Dice Dios Te Porque Quería Darte Como Un Regalo A Las Naciones Quería Entregarte Para Bendición De Las Naciones Ya Con Eso Pudiéramos Hacer El Ajuste Ahí Dígame Hermano Hermana Si Usted Lee Solamente Las Partes De La Escritura Que Hablan De La Bendición Usted Va A Decir Dios Me Miró Y Dios Me Eligió Me Predestinó Antes De Que Yo Naciera Me Apartó Para Él Vino El Tiempo Que Me Llamó Por El Evangelio Y Ahora Soy Cristiano Y Ya Tengo Un Lugar En El Cielo Porque Ya Mi Nombre Está Inscrito En El Libro De La Vida Gloria a Dios Que Bendición Mira Lo Que Dios Nos Dice La Palabra Abraham Fue Escogido Por Dios Fue Llamado Por Dios Para Bendición A Las Naciones El Pueblo De Israel Fue Escogido Por Dios Fue Llamado Por Dios Dios Se Manifestó A Ellos Porque Quería Que Fueran Luz A Las Naciones Dios Llamó A Jeremías Y Le Dijo Antes Que Te Formases Yo Te Conocí Antes Que Nacieras Te Aparté Te Santifiqué Con El Propósito Que Fueras Profeta A Las Naciones Que Le Parece Que Fueras Profeta A Las Naciones Te Di Para Bendición De Las Naciones Por Eso Es lo Que Te Digo No Podemos Nosotros Solamente Presentarnos Como Grandes Personajes Escogidos De Dios Porque Con Que Méritos Te Iba Escoger Dios Hermano Rodríguez Y Usted Con Que Méritos Me Iba Escoger Dios No Teníamos Ninguno Dijo El Profeta Isaías Nuestras Justicias Eran Como Trapo Inmundo Delante De Dios No Había Forma Que Nos Escogiera Por Méritos Propios Mira Lo Que Dice Acá En El Verso 6 Jeremías Le Responde A Dios Por Lo Que Dios Le Dice Que Lo Escogió Que Lo Apartó Para Que Fuera Profeta A Las Naciones Mira La Respuesta De Jeremías Esto Se Lo Dijo Dios Directamente Y Esta Es La Respuesta De Jeremías A Dios Y Yo Dije Ah Señor Jehová He Aquí No Se Hablar Porque Soy Niño Verso 7 Y Me Dijo Jehová No Diga Soy Un Niño Y Mira Aquí La Bendición Porque A Todo Lo Que Yo Te Envié Irás Tú Y Dirás Todo Lo Que Te Mande Verso 8 No Temas Delante De Ellos Porque Contigo Estoy Para Librarte Dice Jehová Y Extendió Jehová Su Mano Y Tocó Mi Boca Y Me Dijo Jehová He Aquí He Puesto Mis Palabras En Tu Boca Mira Que Te He Puesto En Este Día Sobre Naciones Y Sobre Reinos Para Arrancar Para Destruir Para Arruinar Para Derribar Para Edificar Y Para Plantar Este Último Versículo El Versículo 10 Es Muy Usado En Estos Días Para Emocionar A Los Cristianos Vienen Predicadores Que Son Invitados Para Levantar El Ánimo Del Pueblo Y Se Centran En Ese Versículo 10 Que Dice Mira Que Te He Puesto En Este Sería Sobre Naciones Y Sobre Reinos Para Arrancar Y Para Destruir Y Para Arruinar Y Para Derribar Para Edificar Y Para Plantar Les Mencionan Esto Para Que La Gente Se Crea Porque Nos tocan El Área Sensible Del Egoísmo Del Poder De Lo Que Levanta El Ego Del Hombre Y Allá Hay Un Montón De Emocionados Y Por Allá Van Los Predicadores Con Las Bolsas Llenas De Dinero Por Los Ingenios Que Dieron Todo Su Dinero Por Las Promesas Que Les Daban No Han Tenido La Revelación De La Palabra De Dios Porque Aquí Claramente Podemos Ver Que Dijo Dios Antes Que Te Formases En El Vientre Te Conocí Antes Que Nacieses Te Santifiqué Y Te Di Por Profeta A Las Naciones Le Acerca De El Escrito De Jeremías Y Te Vas a Dar Cuenta Todo Lo Que Sufrió Jeremías Jeremías Si No Se La Pasaba Allá En El Calabozo Se La Pasaba Siendo Perseguido Se La Pasaba Sufriendo Le Decían El Profeta Llorón Porque Lloraba Mucho Por La Situación Del Pueblo Y Sufría Mucho También Por Como El Pueblo Le Respondía La Mayoría De La Gente Que No Tiene Revelación De La Palabra De Dios Solo Quiere Ser Profeta De Dios Y Piensa Que Nada Más Llegar Y Hacer Pedazos Al Que No Cree No Hermano No Es Así Aquí Tenemos Nosotros Lo Que Dios Le Dijo A Jeremías Antes Que Te Formases En El Vientro Dice Yo Te Conocí Antes Que Nacieses Te Aparté Para Mí Y Te Di Por Profeta Las Naciones La Bendición Que Tienes El Privilegio Con Que Cuentas De Que Yo El Dios Todopoderoso He Tratado Contigo Me Dado A Conocer A Ti Es Porque Quiero Darte Como Regalo A Las Naciones Quisiera Leerle Algo Más Y le Voy A Leer Lo Que Dice La Palabra De Dios En Lucas Capítulo Uno Versículos 67 Al 69 Ponga Mucha Atención Vamos A Hablar De El Gran Ministerio De Juan El Bautista Miren Que Precioso Juan El Bautista No Apareció Ahí Nada Más Por Casualidad Un Tremendo Ministerio Podríamos Decir El Que Cierra El Libro Del Antiguo Testamento Y El Que Abre Libro Del Nuevo Testamento Se Requería De Un Profeta Como Juan El Bautista Pudiéramos Verlo Como El Que Termina El Antiguo Testamento Y Comienza Con El Nuevo Testamento Dice Así Y Le voy A Leer En La Biblia Dios Habla Hoy Lucas Capítulo 1 Versículo 67 69 El Padre De Juan El Bautista Era un Sacerdote Y Estaba Ministrando En El Templo Y Se Le Vino La Bendición De Dios Y Zacarías El Padre De Juan El Bautista Al Sentir La Presencia De Dios Fue Tomado Por Dios Y Empezó A Profetizar Y Así Profetiza Dios A Través Del Mismo Padre De Juan El Bautista Diciendo Bendito Bendito Sea El Señor Dios De Israel Porque Ha Venido A Rescatar A Su Pueblo Verso 69 Nos Ha Enviado Un Poderoso Salvador Un Descendiente De David Su Siervo Aquí Habla De La Revelación De La Venida De Cristo Y En El Verso 76 Viene La Revelación De El Hijo Que Ahora Dios Le Daba A Zacarías Y Dice Así El Mismo Padre De Juan El Bautista Siendo Tomado Por El Poder De Dios Empieza A Profetizar Y Dice Verso 76 En Cuanto A Ti Hijito Mío Zacarías Hablando Con Juan El Bautista Cuando Era Un Bebé Serás Llamado Profeta Del Altísimo Porque Irás Delante Del Señor Preparando Sus Caminos Para Hacer Saber A Su Pueblo Que Dios Les Perdona Sus Pecados Y Les Da La Salvación Porque Nuestro Dios En Su Grande Misericordia Nos Trae De Lo Alto El Sol De Un Nuevo Día Para Dar Luz A Los Que Viven En La Más Profunda Oscuridad Y Dirigir Nuestros Pasos Por El Camino De La Paz Termina El Verso 80 Diciendo El Niño Crecía Y Se Hacía Fuerte Espiritualmente Y Vivió En Los Desiertos Hasta El Día En Que Se Dio A Conocer A Los Israelitas Te Das Cuenta Aquí Tenemos Ya Poco A Poco Dando Forma El Tiempo De La Venida Del Señor Y Lo Que Tú Y Yo Debemos Ser En Estos Dice Así En El Versículo 76 En Cuanto A Ti Hijo Mío Esto Lo Podemos Usar Para Nosotros En Cuanto A Ti Hijo Mío Serás Llamado Profeta Del Altísimo Porque Irás Delante Del Señor Preparando Sus Caminos Juan El Bautista Venía Preparando A La Gente Para Que Recibieran Al Señor Jesús Que Entraba Usted Y Yo Vamos Preparando A la Gente Para Que Tenga Un Encuentro Con El Señor Creyendo Y Haciéndose Uno Con Dios Haciéndose Uno Con Cristo Y Ya Siendo Recibido Como Hijo De Dios Y Así Esperar La Venida De Cristo Preparando Los Corazones De La Gente Usted Y Yo Llevamos El Mismo Ministerio De Juan El Bautista Preparando A La Gente Para Que Tenga El Encuentro Con Cristo Primero Al Creer Que Se Una Con Cristo Y Se Hijo De Dios Lo Segundo Esperar Que Cristo Venga Y Se Vaya Con Él Entonces No Tomemos Las Bendiciones De Parte De Dios Y Querramos Solamente Estar Gozándonos De Las Bendiciones De Dios E Ignorando La Verdadera Forma En Que Dios Quiere Hacer Las Cosas No Se Si Me Explico No Recibamos La Salvación De Dios Y Nos Quedemos Nada Más En La Iglesia Gozándonos Hermano Rodríguez Pero No Quiere Que Vayamos A La Iglesia Si Claro Que Si Si Puede Todos Los Días Pero De Nada Nos Serviría Estar En La Iglesia Todos Los Días Si Ignoramos Realmente La Misión Que Tenemos Dios No Nos Llama Para Salvarnos En Cristo Jesús Y Sepultarnos En Una Iglesia No Dios No Nos Llama Para Eso Dios Nos Llama Para Tener Esa Relación Con Él Por Cristo Jesús Gozarnos En La Iglesia Que Es Parte De Lo Que Tenemos Que Hacer Pero Que Sea Un Sentir Un Llamamiento Una Vocación Muy Fuerte El Buscar Llevarle Al Mundo El Mensaje Que Cristo Murió Y Resucitó Y Que Hay Un Lugar En El Reino De Los Cielos Para Ellos Creo Que Ya Me Va Entendiendo Y Me Va A Dar La Razón Si Usted Es Honesto Si Es Honesta Que La Gran Mayor De Cristianos Por Causa De Los Que Predicamos La Palabra De Dios Están Deperezosos En La Iglesia Gozando La Bendición De Dios Y Testificando Siempre Es Que Dios Me Cambió Quiero Dar Testimonio De Lo Que Dios Me Cambió Y Ahí Está Dando Su Testimonio De Que Dios Le Cambió Que Ahora Vive Bien Que Ya No Es Drogadicto Y Que Ahora Si Tiene Dinero Porque Tiene Un Buen Trabajo Y La Gente Amén Gloria a Dios Que Bonito Testimonio Bonito Testimonio Bonito Testimonio El Que Diéramos Si Salimos Hablarle A La Gente El Principal Objetivo Por El Cual Dios Nos Aparta De Donde Estábamos Se Revela Nosotros Nos Da La Lo Que Sucedió Con Juan El Bautista Que Dice Dios A Través De Su Padre Zacarías Te Escogió Dios Para Que Vayas Delante Del Señor Hacia Nosotros Nos Escogió Dios Para Ir Preparándole El Corazón De La Gente Al Señor Para Que El Señor Tome Lugar En El Corazón De Ellos Le Voy A Leer La Última Escritura Porque Ya Se Nos Terminó El Tiempo Gálatas Capítulo Uno Versículos Quince Y Dieciséis Dice Así El Apóstol Pablo En La Biblia Dios Habla Hoy Gálatas Capítulo Uno Versículos Quince Y Dieciséis Pero Dios Que Me Escogió Antes De Nacer Y Por Su Gran Bondad Me Llamó Tuvo A Bien Hacerme Conocer A Su Hijo Para Que Anunciara Su Evangelio Entre Los Que No Son Judíos Ahí Está Cualquiera Habla Habla De El Apóstol Pablo Cualquier Predicador Pone A Pablo En Los Cielos Lo Exalta Lo Levanta Oh Gloria a Dios Que Ministerio Y Mire Lo Que Dios Tiene Para Nosotros Como Si Pablo Solamente Fuera Enviado Para Revelarnos A Nosotros Las Bendiciones De Dios No Hermanos Hay Que Gozarnos Las Bendiciones De Dios Pero Hay Que Tomar En Cuenta Que El Apóstol Pablo No Vino Para Gozar Nada Más Lo Que Era De Parte De Dios Lo Mismo Que Se Gozaba De Las Bendiciones Que Dios Le Daba Era Lo Que Lo Impulsaba A Llevar El Mensaje De La Palabra De Dios Y Les Voy A Ser Claro Y Aquí Voy A Terminar Yo Estoy Bien Seguro Que Si en Estos Momentos Dios Dijera Voy A Repetir La Vida De Pablo En Otras Palabras Necesito Un Voluntario Para Repetir La Vida De Pablo ¿Quién Quiere Ser Voluntario? Yo Te Aseguro Que Todos Levantamos La Mano Ignorantemente Yo Señor Yo Yo Quiero Ser Pablo En Esta Oportunidad Y Que Nos Dejen Ser Pablo Por Unos Días En Menos De Ocho Días Ya Estamos Fuera Ya Estamos Escondidos Ya No Queremos Más Pablo Recibió Una Bendición Aquí Lo Dice Verso Galatas 1 15 Y 16 Pero Dios Que Me Escogió Desde Antes De Nacer Y Por Su Gran Bondad Me Llamó Tuvo A Bien Hacerme Conocer A Su Hijo Para Que Anunciara Su Evangelio Entre Los No Judíos Miren Cualquiera Diría Que Bendición Le Dios Al Apóstol Pablo Revisa Las Cartas Del Apóstol Pablo Sobre Todo Por Ahí En Filipenses Y Date Cuenta Que La Vida Del Apóstol Pablo Fue Una Vida De Tremendo Sufrimiento Una Vida Que Como Te Digo Si Cualquiera De Nosotros Que No Tenemos La Revelación Real De Lo Que Es Haber Sido Elegidos Por Dios Haber Sido Apartados Por Dios Haber Sido Justificados Por Dios Y Glorificados Por Dios Los Que No Tenemos Esa Revelación Todos Levantaríamos La Mano Yo Quiero Ser La Próxima Copia Del Apóstol Pablo Pero Que Nos Dejen Sufrir No Te Digo Ocho Días Con Un Día Nada Más Lo Que Sufrió Pablo Y Corremos Todos Acobardados Y No Querríamos Saber Nada Más De La Vida De Pablo Entonces Hermanos Por Eso Les Decía Y Les He Dicho A Través Del Mensaje Que No Tenemos La Revelación De Lo Que Realmente Es Haber Sido Conocidos Predestinados Llamados Justificados Y Glorificados No Tenemos La Menor Idea Porque Todo Eso Lo Recibimos Para Ser Instrumentos En Las Manos De Dios Yo Sé Que Esto Es Duro Para Digerir Yo Sé Que Va Haber Aún Personas Que Ya No Me Van A Querer Escuchar Porque Les Duele La Verdad Les Ofende La Verdad Y Van A Creer Y Van A Querer Mejor Seguirse Engañando Aunque Saben Que Si Huyen A La Verdad Le Huyen A La Bendición Eterna De Dios Ahí Me Voy A Detener De Seguir Gracias.